El día de hoy, el segundo tema de esta mañana es panorama general de las zonas económicas especiales en el mundo. Este tema estará a cargo de Fernando Bardal de Saavedra, quien es analista legal de la Dirección de Zonas Económicas Especiales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Hola Fernando, te sé el pase para que puedas iniciar con tu presentación de hoy. Gracias. Ok, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, vamos a ver lo que es el panorama general de las zonas económicas especiales en el mundo y vamos a desarrollar todo este tema con diferentes temarios. Vamos a ver nuestro temario del día de hoy, vamos a ver lo que son zonas económicas especiales, casos de zonas económicas especiales exitosas en el mundo, organismos internacionales, desafíos y tendencias del comercio internacional y zonas económicas especiales del Perú. Para ello, la pregunta sería, ¿qué son las zonas económicas especiales? Habría que decir que son herramientas para promover lo que es el comercio exterior, las inversiones, el empleo y los encadenamientos productivos. En el Perú contamos con ocho zonas económicas especiales, de las cuales cuatro se encuentran operando, llámese zona franca de Tacna, Sofra-Tacna, la zona especial de desarrollo de Hilo, Matarani y Pai. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos viendo cuáles son las zonas económicas especiales. Como primer punto, vamos a ver lo que es el tema de la naturaleza, los objetivos y unos factores de éxito. La definición de la UNCTAT, las zonas económicas especiales, son áreas geográficas delimitadas dentro de un país, las cuales facilitan el desarrollo de actividades industriales y de servicios mediante incentivos fiscales y regulatorios y soporte también en infraestructura. Existe pues una gran variedad de zonas económicas especiales que se distinguen por su forma y denominación según la legislación y objetivos de cada país. Entonces, digamos, algunos factores de éxito que ha tenido las zonas económicas es relacionado a su ubicación estratégica, pues tiene una óptima conectividad portuaria, una óptima conectividad aeroportuaria y una óptima conectividad vial. Dentro de los ambientes de negocios se movimenta pues el tema de la competitividad. Ejemplo, ponemos como ejemplo el tema de la simplificación administrativa y los servicios empresariales. Con el tema de la simplificación administrativa, suficiente con una solitud de traslado para trasladar las mercancías dentro de las zonas económicas hacia el resto del territorio nacional o dentro de una zona económica especial, llámese paita, llámese hilo o mataraño. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, la denominación de zonas económicas especiales es un término genérico que engloba pues diversos tipos, ¿no? Ejemplo, las zonas francas, las zonas francas de exportación, las zonas francas uniempresariales, los puertos francos, las zonas especiales de desarrollo, entre otros, ¿no? En Perú tenemos zonas francas y zonas especiales de desarrollo. ¿Cuál es el objetivo de esto, no? Tiene como objetivo superar, digamos, las barreras que impiden lo que es la inversión en una economía más amplia, como políticas restrictivas, falta de gobernabilidad, infraestructura inadecuada, entre otros. Entonces, las zonas económicas funcionan como herramienta de facilitación del comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa a las economías que estas o donde se implementen, ¿no? Lo que impulsa el desarrollo de exportaciones en sectores estratégicos, la generación de empleo, la especialización de mano de obra calificada y a su vez la inserción en cadenas globales de valor. ¿Ok? Entonces, los instrumentos actualmente, veamos, las zonas económicas se encuentran pues contempladas en instrumentos de políticas públicas. Ejemplo, el Plan Estratégico Nacional Exportador, el PENX 2025, que es la principal herramienta política de comercio exterior del Perú, donde se incluye en el PIRAR 3 lo que es la facilitación del comercio exterior y la eficiencia de la cadena logística internacional. De ello, es el fortalecimiento del régimen y promoción de las zonas económicas especiales existentes, ¿no? Que ya dijimos que son cuatro. Entonces, la Política Nacional de Desarrollo Industrial, que considera las zonas económicas especiales como una alternativa de solución ante la limitada infraestructura productiva. Así lo dice el Decreto Supremo 016-2022 del Ministerio de la Producción. ¿Correcto? Muy bien. Veamos un poquito. ¿Qué caracteriza, no? Las zonas, perdóname, las zonas especiales en el tiempo, ¿no? Veamos un poquito aquí lo que es el Imperio Romano, la Edad Media, Europa, Irlanda y Asia. En el Imperio Romano fue el primero en poner en práctica este sistema de comercio, ¿no? Donde muchas ciudades en el Mediterráneo realizaban, pues, actividades comerciales con las colonias ubicadas, ¿no? A largas distancias. Es así que el mecanismo de zonas libres funcionaba como un centro de acopio y distribución de mercancía para los distintos mercados, ¿no? En la Edad Media se comenzaba a usar el término puerto libre, que ofrecía ventajas aduaneras y facilidades de comercialización, garantizando, pues, el tema de los bodegajes adecuados y acceso a los medios de transporte de la época. En el primer, el primer país en agotar este sistema fue Italia, con el puerto franco de Liborno, condición que consistía en comercializar libremente sin los pagos derechos de aduanas. Así vemos en Europa en el siglo XIX y siglo XX, la zona franca se propaga rápidamente, ¿no? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional se fortalece. El resultado de esto fueron las zonas libres de comercio en lugares claves internacionales. Como ejemplo, tenemos la zona libre Colón, instalado el año 1948. Vemos también en los años 50 en Irlanda, por ejemplo, a finales de los años 50, una nueva forma de zona franca fue ganada, fue ganando popularidad, ¿no? Con prioridad en la generación de empleo y el desarrollo de las exportaciones manufactureras. La primera zona de este tipo fue establecida en Irlanda, la zona franca de Shannon, en el año 1959. Este actuó como un modelo a seguir en el desarrollo posterior de las zonas francas. Veamos también en los años 60, Asia y el resto del mundo, ¿no? Debido al éxito de las zonas francas, este sistema fue rápidamente replicado, ¿no? Adoptándose a otras realidades, como el caso de Paiwán, la zona franca de Kaohsiung, Corea, la zona libre de comercio de Mazán, Filipinas, la zona de Batán y posteriormente se ha ido, digamos, extendiendo al resto del mundo. ¿Ok? Muy bien. Se estima, ¿no? Se estima que alrededor de 600 zonas económicas especiales se encuentran pues actualmente en proceso de creación e implementación. Entonces, las zonas económicas son empleadas mundialmente como instrumento de política para cubrir el crecimiento de lo que son las economías a través de la atracción de inversiones y a la vez el impulso de las exportaciones, fomentando así la participación de lo que son las cadenas globales de valor. ¿Ok? Veamos. En la actualidad. En la actualidad, en la región, ¿no? Tenemos un promedio de 11.000 empresas, ¿no? 3.2 millones de empleos directos e indirectos. También tenemos más menos un promedio de haber movido todo este tema de las exportaciones, 64.072 millones de dólares, ¿no? Un promedio más o menos de inversión acumulada de 36.536 millones de dólares. Vamos a decir, más de 800 zonas económicas dentro de Iberoamérica. Vamos a continuar aquí, en la actualidad, en la región. Países como, por ejemplo, Chile y Panamá cuentan pues con un mayor número de empresas instaladas en las zonas francas. Sin embargo, en la mayoría se dedican pues a labores de bodegaje, de comercialización de productos. Por ejemplo, ¿no? Sofri en Chile cuenta con 2.210 empresas instaladas. Cifras al año 2022, República Dominicana y Perú, que se encuentran pues actualizadas hasta el año 2023. ¿No? Entonces, en la actualidad vemos aquí en Iberoamérica existen pues 800, unas 800, unas zonas francas. Aunque el nombre de estas pues varía en algunos países, ¿no? De acuerdo a su naturaleza en la misma. República Dominicana, como hemos dicho, destaca como el país con el mayor número de zonas en la región, lo cual refleja pues su importancia en la economía dominicana, ¿no? La zona franca pues fomenta la industria, el comercio en sus respectivas economías, siendo considerados pues verdaderos ecosistemas competitivas, de acuerdo a la Asociación de Zonas Francas de América en el año 2024. Esto es en cuanto a los números de zonas económicas por países, como ustedes lo pueden ver aquí en la parte de abajo, República Dominicana, Honduras, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Brasil, El Salvador, Argentina, Uruguay, Ecuador, Haití y Perú. Encontramos aquí con en funcionamiento cuatro zonas económicas especiales. Tenemos también Puerto Rico, Aruba, Chile, Curaçao, Paraguay y Cuba. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la actualidad en la región, vamos a ver que las zonas francas de Iberoamérica albergaron más allá de once mil empresas. Colombia es el país con la concentración más extensa de empresas instaladas en las zonas francas, seguidas por Uruguay, República Dominicana, como ustedes lo ven aquí. Número de empresas instaladas por país. ¿Ok? Colombia tenemos mil cincuenta y ocho, Uruguay tenemos mil veinticuatro, República Dominicana setecientos setenta y cuatro, España con seiscientos treinta, Brasil con quinientos, Costa Rica con cuatrocientos noventa y nueve, Panamá trescientos noventa y seis, Honduras trescientos veinticuatro, Guatemala doscientos treinta y tres, Nicaragua doscientos quince, Paraguay doscientos doscientas empresas, Perú con ciento cincuenta y tres, hoy actualmente el veinte veinticuatro con ciento cincuenta y ocho, El Salvador ciento cincuenta y dos, Curaza ochenta y siete, Puerto Rico ochenta y tres, cuatro, Aruba treinta y ocho, Haití veinticuatro y Ecuador diez. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la actualidad vamos a ir viendo el tema en la región. Las zonas francas de la región generaron pues más de un millón de empleos directos, ¿no? Tenemos a República Dominicana, Costa Rica, Honduras y Nicaragua fueron los mayores generadores de empleo, ¿no? Acumulando pues el cuarenta y dos por ciento del total, ¿no? Aquí lo vemos en el gráfico, República Dominicana con ciento noventa y dos mil, llegando pues a Perú con dos mil novecientos cuarenta y siete, ¿no? Empleos directos por país. En cuanto a las exportaciones, las zonas francas de la región tenían, tienen pues vocación exportadora, ascendiendo a la fecha a sesenta y un mil setenta y dos millones de dólares. En algunos países como por ejemplo Costa Rica, sus exportaciones desde la zona franca representan el sesenta por ciento de totales países, ¿no? Aquí podemos ver en cuanto a las estadísticas, ¿no? El Salvador, Uruguay, Chile, Nicaragua, Colombia, Brasil, Guatemala, Ecuador, Haití, Panamá, Curaçao, Perú, Aruba y Paraguay, ¿no? Cada una de ellas. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a la actualización en la región, también vamos a ver Colombia, por ejemplo, el aporte de las zonas francas al PBI tiene un diez por ciento en las exportaciones total nacional, tenemos el año veinte, veintiuno y veintidós, ¿no? En el año veinte, veinte, tiene siete punto ocho de lo que es el tema de las exportaciones, el veinte veintiuno seis punto siete y el veinte veintidós cuatro punto seis, ¿no? ¿Cuál es el retorno de las zonas francas a la economía en modelo nacional? Uno contra tres. Igual tenemos República Dominicana, el aporte de las zonas francas al PBI es tres punto tres por ciento, el retorno de las zonas francas en economía es uno punto siete, ¿no? En lo que es moneda local. En lo que es Uruguay tenemos el aporte de las zonas francas al PBI seis punto dos por ciento y el retorno de las zonas francas a la economía uno contra seis, ¿no? Costa Rica también tenemos el aporte de las zonas francas al PBI y quince punto uno y el retorno de las zonas francas a la economía, ¿no? Uno contra dos punto cuatro en moneda nacional. Muy bien. Siguiendo, ¿no? ¿Cuáles son el tema de las zonas económicas? ¿Son modelos exitosos? Pues diríamos que sí, de acuerdo a las estadísticas que hemos visto anteriormente. Existen pues muchos casos que las zonas económicas han desempeñado pues un papel importante, ¿no? Promoviendo, digamos, mayor participación en las cadenas de valor, canalizando mejores, digamos, las industrias desarrolladas en los diferentes países. Un segundo. Ok. Entonces, sin embargo, también hay múltiples casos, ¿no? De zonas económicas que no han tenido o no han logrado, ¿no? Atraer la inversión esperada o no llegan a implementarse en su totalidad por problemas en su plan de desarrollo. Las, digamos, las, digamos, se deben considerar también que las zonas económicas son proyectos que resultan, pues, digamos, muestran resultados de impacto a largo plazo, ¿no? Por lo que su éxito va a depender de cómo se mantiene, ¿no? Cómo mantienen las políticas, estrategias de desarrollo en el tiempo y su implementación, ¿no? Se gestiona a partir de criterios técnicos. Hay que ir viendo también que las zonas económicas se han convertido en importantes nodos, ¿no? De las cadenas de valor mundiales a reducir lo que son los costos asociados al comercio. Más adelante vamos a ir viendo lo relacionado al tema de los beneficios tributarios, que cada zona económica resulta atractivo. ¿Ok? Muy bien. Luego vamos a ver los casos de éxitos de algunas zonas económicas en el mundo. Por ejemplo, aquí los casos exitosos, la zona libre de Colón. Veamos, ¿no? ¿Qué es la zona libre de Colón? Uno de los principales centros logísticos de distribución multimodal del mundo, donde actualmente ocupa, pues, 1,064 hectáreas, con más de 1,800 empresas funcionando entre la zona libre de Colón, ¿no? ¿Qué es lo que nos brinda o qué es lo que nos dice la zona libre de Colón? Las facilidades logísticas. Una moderna red logística. Tenemos un tema de conectividad terrestre con Centroamérica. Puertos de clase mundial. Tenemos también el ferrocarril interoceánico y tenemos el aeropuerto internacional en la zona libre de Colón. ¿Ok? Y veamos el tema de los incentivos, ¿no? El 0% de impuestos en ganancias por operaciones en extranjero, 0% de impuestos en las importaciones y reexportaciones de mercadería, facilidades migratorias, entre otros. Vamos a ir viendo también la zona franca de Coyol. ¿Dónde queda esto? En Costa Rica. ¿Ya? En Costa Rica. Entonces, las especializaciones en cuanto a sector estratégico de la industria de ciencias de la vida representando el 52% de las exportaciones de dispositivos médicos de Costa Rica, ¿no? También tenemos el primer parque inteligente, una infraestructura probada por industrias por las ciencias biológicas, ¿no? También, ¿no? El tema de la mejora social a través de acciones enfocadas en el empleo, educación y gestión comunitaria. ¿Ok? Veamos también otra zona económica, ¿no? Lo que tenemos en Incheon, ¿no? Que es en Corea del Sur. Tenemos un hub global de tecnologías de la información, biotecnología, investigación e industria, ¿no? De servicio de turismo. También tenemos, ¿no? Un complejo turístico de ocio y con casinos, hoteles, centros de convenciones, centros comerciales exclusivos para extranjeros, ¿no? Un centro de finanzas internacionales y logística, priorizando industrias de robots, manufactura de partes y distribución comercial. Imaginémonos también este tipo de zonas económicas, caso del tema de Incheon, funcionando aquí en el Perú, ¿no? Tenemos un complejo turístico, de ocios, casinos, hoteles, centros de convenciones, centros comerciales exclusivos para los extranjeros. Sería genial. Entonces, veamos ahí el tema de crecimiento, ¿no? Veamos ahí el tema, digamos, de captación de la inversión extranjera directa. Veremos más adelante eso. Luego vamos a ver lo que son los organismos internacionales. Y veamos lo que son la Organización Mundial de Zonas Francas. En tema de Dubái, sobre la Organización Mundial de Zonas Francas, podemos decir que es una organización global que representa los intereses de la zona franca, ¿no? Construyendo así al logro de sus objetivos estratégicos a través de lo que es la cooperación mutua y el intercambio de conocimientos, recursos y herramientas relevantes para el sector. Hemos visto también los objetivos de lo que son la Organización Mundial de Zonas Francas. Reunir, digamos, a los stakeholders de las zonas francas para el intercambio de conocimientos, creación de redes, crear estándares de mejor para su clase en lo que son las zonas francas, posicionar a las zonas francas como mecanismo de contribución a la economía global, proporcionar servicios operativos, administrativos y educativos especiales, ¿no? ¿Cuáles son los apoyos de las zonas económicas? Tenemos como zona segura, zona inteligente y también viendo el tema de medio ambiente, ¿no? Como un tema, digamos, de zona verde. Ahora bien. La construcción, pues, de zonas económicas con un socio extranjero representa para los países en desarrollo ventajas como son las de compartir los costos de creación en la zona, aprovechar lo que es el tema de la especialización y la experiencia de los países asociados y los promotores de las zonas extranjeras, obtener también acceso, ¿no? Y que se, digamos, acceso preferente a una red establecida de inversionistas, costos asociados también al comercio, llámese los aranceles, llámese derechos u otros gastos, ¿no? De aduanas que van acumulándose cuando se importan, pues, productos intermedios que se transforman y que se reexportan en el marco de las cadenas de valores mundiales. Ahí tenemos, ¿no? La recomendación sobre la lucha contra el comercio ilícito, la mejora de la transparencia en las zonas francas, adoptada, pues, de acuerdo a los organismos económicos, como es la OCDE, adoptada en el año 2019, ¿no? Ayudar a los gobiernos a reducir y disuadir el comercio ilícito en las zonas económicas. Entonces, algunas pautas también del Código de Conductas para Zonas Francas Limpias, que es el derecho de las autoridades competentes a exigir, ¿no? Información de los bienes y realizar controles de oficio. ¿Ok? Cooperación Internacional para el Intercambio de Información Policial, ¿no? Mejorar lo que es la cooperación interinstitucional nacional, monitorear también las actividades de zonas económicas y publicar, ¿no? Los indicadores de riesgo. Vamos viendo también lo que es la Asociación de las Zonas Francas de las Américas, creadas, pues, en el año 1948, ¿no? Entonces, la entidad que promueve el régimen de zonas francas a través de, digamos, de integraciones, investigaciones y cooperaciones con los sectores públicos, los sectores privados de todos los países de Iberoamérica, tenemos lo que es la Asociación de Zonas Francas de las Américas, cuya definición constituye el gramo regional más importante de zonas francas, ¿no? Con afiliados en 21 países, agrupando más de 800 zonas francas que alojan, pues, más allá de las 11.000 empresas, teniendo como funciones el posicionamiento de la zona franca de los países afiliados en la defensa y el correcto entendimiento del régimen, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, existen, pues, procedimientos para poder aplicar, para poder funcionar y su correcto desenvolvimiento dentro de las regiones en nuestro país, ¿no? organizar, organizar también misiones comerciales. Y veamos como cuarto punto lo que son los desafíos y las tendencias internacionales y vamos viendo el detalle. Vamos a ir viendo lo que son las tendencias del comercio internacional, las perturbaciones en las rutas marítimas, ¿no? Digamos, el canal de Panamá, el canal rojo también, ¿no? El mar rojo también. Las interrupciones en el canal de Panamá y el mar rojo aumentaron, pues, debido a las tarifas del plepe marítimo, ¿no? A ver, veamos este tema. Las tarifas mensuales de carga seca, granel y contenedores. Hay que ir viendo la grave sequía, ¿no? La grave sequía que afecta el canal de Panamá obligó a su operador para reducir, digamos, el número de cruces, lo que resulta, pues, tiempos de espera, ¿no? Tiempos de espera más largas. En términos económicos, esto ha aumentado, digamos, hasta ocho veces el tema de los peajes. Esto es en cuanto a las perturbaciones en rutas marítimas claves. Los buques para atravesar, digamos, en las diversas exclusas del canal para mediados del año o de marzo del 2024, y los atraques a buques en el Mar Rojo han exacerbado, pues, aún más el comercio de mercancías y han ido incrementando considerablemente los costos de transporte. Además, también, los ataques a barcos que comenzaron en el Mar Rojo tras la guerra de Gaza obligaron, pues, a las principales compañías navieras suspender lo que son los tránsitos por el canal de Suez y así desviar sus rutas a través del Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Añadiendo también entre 12 y 20 días los transportes. Los problemas de seguridad geopolíticos y cambio climático están dificultando el comercio de mercancías y creando, pues, la presión inflacionaria, ¿no? Hay que ir viendo también la participación de China, ¿no? En el tema de las importaciones. En el tema de las importaciones de Estados Unidos ha perdido, pues, hasta el 10% en más o menos un promedio de 195 productos. Llámese el tema de textiles, llámese el tema de metales, maquinaria y los químicos también. En comparación, Estados Unidos perdió más del 10% de participación en China en 14 productos, ¿no? Sin concentración en algunas categorías. Como podemos ver aquí, el tema de la gráfica, ¿no? El tema de los metales, maquinarias, productos químicos, piedras, vidrios, productos de origen animal, minerales, calzados, sombreros, productos alimenticios, el tema de los cueros, digitales, plásticos, caucho, ¿no? Ahí tenemos el número de productos de China que perdieron más del 10% de la participación en el mercado de Estados Unidos y por categoría. ¿Ok? Vamos a ir viendo también el tema de esto de los cambios en la estrategia de las cadenas de suministro. Por un lado tenemos el reshoring y el nerdshoring, ¿no? ¿Qué es cada uno de ellos? El tema del reshoring, el proceso por el cual las empresas vuelven a traer la producción y fabricación de bienes a sus países originales. Y en cuanto al nerdshoring es mover el proceso de manufactura a un país cercano. Se hace mucho esto con la zona franca, ¿no? Porque son estrategias para reubicar procesos de producción y la cadena global de suministros, donde hay un tema de acercamiento a los mercados regionales. También vemos, ¿no? Lo que es just in cash, por si acaso, ¿no? Es un tema de manejo de inventarios, generar lo que es la redundancia. Ejemplo, el tema del exceso de los stops y diversificación de los proveedores, porque brinda contingencia ante algún escenario donde se interrumpe lo que es la cadena de suministros. Veamos también el tema de la visibilidad de la cadena de suministros, ¿no? Donde debemos que hacer o realizar el seguimiento en cada nivel, ¿no? En cada nivel de la cadena para anticipar cambios en el mercado y asimismo reaccionar con el tema de la flexibilidad. Tener mayor visibilidad en la cadena de suministros conlleva, pues, a un ahorro del 20 o 25% y mejora, pues, los niveles del servicio, ¿no? Hay que ver también el tema de la resiliencia, ¿no? El tema de la resiliencia también es costosa. Hay que ver el tema de la resiliencia a largo plazo, ver las utilidades a corto plazo. Vemos también, dentro de las tendencias del comercio internacional, ¿no? El tema de Asia, ¿no? Donde Asia es la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, ¿no? Que conglomera varios países del sudeste asiático. También vemos con sede en la OCDE que engloba 34 países, ¿no? De los cuales tenemos Austria, Canadá, Chile, Italia, Japón, Holanda, México, ¿no? Que han sobrepasado a China en atraer nuevas inversiones y utilizan, pues, un mayor valor agregado de origen extranjero en sus exportaciones. No obstante, China es uno de los mayores inversionistas en estas regiones, ¿no? En cuanto a las inversiones en manufactura en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático está, pues, en auge, ¿no? Asia se ha convertido en una región clave para el tema de las multinacionales. Así, la región Asia ha superado recientemente a China como el destino preferido para las inversiones en manufactura por parte de las inversiones de los países de la OCDE, ¿no? Para construir fábricas en Asia en el año 2023, más del doble de los 21 mil millones enunciados en China, ¿no? Constrata marcadamente con los años anteriores, ¿no? En el caso del año 2018, cuando China trajo 56 mil, 8 mil millones de dólares en manufactura, más del doble de lo que es la cantidad prometida o comprometida en Asia, ¿no? No solo en las multinacionales, ¿no? Los occidentales han aumentado su inversión en Asia, sino también un tercio de lo que es la inversión extranjera directa manufacturera, ¿no? De la región en el año 2023 provino, pues, de la China misma, ¿no? Un aumento desde el 18.5% antes de la pandemia en el año 2019. Hay que ver también, de hecho, esto, ¿no? La inversión china fue más el triple de otros mercados, ¿no? Fuentes importantes como Estados Unidos, Corea, Japón, ¿no? Según informe del DFI Markets. Vamos a ir viendo también, ¿no? Lo que son las zonas económicas especiales del Perú. En el caso del Perú, existen, pues, ocho zonas económicas especiales creadas por ley, de las cuales cuatro se encuentran, pues, operando, ¿no? Tales, por ejemplo, la zona franca de Tacna, las zonas especiales de desarrollo Hilo, Matarani y Paita, como lo vemos aquí en el gráfico, ¿no? Las cuales se especializan en diferentes actividades industriales, logísticas y de servicios de mantenimiento de mercancías. Sofra Tacna, como ustedes ven en la parte de abajo, posee, pues, una naturaleza de extraterritoriedad aduanera, ¿no? Por su parte, el territorio de Cárdenas posee naturaleza de zona primaria especial. Esto significa que, digamos, en materia aduanera, que las mercancías que se internan o que se fabrican en una zona especial de desarrollo se consideran fuera del territorio nacional, fuera del territorio aduanero nacional, ¿no? En el Perú, hay que tener en cuenta la normatividad vigente, avala lo que es el desarrollo de procesos logísticos simplificados, como ya hemos indicado, como el uso del asunto de traslado y el proceso de descarga directa en las zonas económicas, ¿no? Lo que contribuyen con su eficiencia, con su eficiencia operativa y reducción de costos logísticos en comparación con otros regímenes. También podemos decir que las zonas económicas en el Perú se articulan con los principales puertos de acceso sin considerar el puerto del Callao, ¿no? Tenemos en la parte de arriba, en la parte norte de nuestro país, tenemos a la Zed Paita y el puerto de Paita, ¿no? Es un área de 940 hectáreas, de las cuales hay 25 hectáreas habilitadas. ¿Cuál es la ubicación de la zona económica especial de desarrollo en Paita? Carretera Paita-Zullana, kilómetro 3 en Paita, ¿no? Igual tenemos en la zona sur de nuestro país, tenemos en Matarani, en Arequipa, un área de 354 hectáreas, de las cuales 29 hectáreas están habilitadas, ¿no? La ubicación tenemos en carretera Matarani-Moyendo, kilómetro 1 Islay, tenemos la Zed Hilo, que está en Moquegua, ¿no? Que tiene un área de 326 hectáreas, de las cuales 16 hectáreas están habilitadas. La ubicación es carretera Pampa de Palo, kilómetro 7 Hilo. En la parte sur de nuestro país tenemos a Sofra Pagna, ¿no? Que es un área de 265 hectáreas, de las cuales 180 hectáreas están habilitadas. La ubicación está en la carretera internacional, kilómetro 1308, en la ciudad de Tango. Teniendo en cuenta que estas zonas económicas especiales de desarrollo en nuestro país son considerados hub logísticos para el comercio transfronterizo, como es, por ejemplo, en la zona franca de Tango, ¿no? Los procesos simplificados, como ya lo hemos indicado, suficiente con una solitud de traslado para poder ingresar o salir de estas zonas especiales, ¿no? Que contribuyen a la eficiencia operativa. Teniendo en cuenta también los accesos a los mercados, ¿no? Tenemos 22 acuerdos comerciales suscritos, ¿no? En nuestro país, de los cuales también las zonas económicas gozan de estos beneficios, ¿no? La conectividad terrestre lo tenemos con el Ecuador en la parte norte de nuestro país, en el tema es la Zed Paita, Ecuador, Colombia, tenemos Brasil, Bolivia y Chile en la zona sur de nuestro país, ¿no? Llámese, por ejemplo, la Zofra Pagno, llámese Hilo, ¿no? Que tiene la conexión directa con Bolivia por la interoceánica sur, igual la zona de Matarani también, ¿no? En cuanto a la conectividad marítima, los principales puertos, como bien hemos indicado, tenemos Matarani, ¿no? Tizur, lo tenemos el puerto allí, luego tenemos el puerto de Hilo también, en la zona cercana a la Zed Hilo, más o menos son dos kilómetros, igual en la zona de Matarani, igual en la zona de Paita también, ¿correcto? Muy bien. Veamos un poquito también, bueno, diríamos también, ¿no? Por vía terrestre, pues estamos conectados con mercados internacionales, como ya lo hemos indicado, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, a través de los corredores interoceánicos, ¿no? Tenemos Irsa Norte, Irsa Sur y las carreteras binacional y la carretera panamericana. Muy bien. Veamos. Luego también tenemos las historias de las zonas económicas especiales. Vamos a retroceder un poquito y vamos a detallar un poquito más lo que son las zonas económicas en nuestro país. Que si bien es cierto la situación actual de las zonas económicas no implementadas, hemos indicado que existen ocho en nuestro país, cuatro funcionando, los que tienen en pantalla y los que aún por implementar tenemos la zona económica de Loreto, la zona económica de Puno, la zona económica de Tumbes y lo que es la zona franca de Cajamarca. Vamos al detalle de cada uno de ellos. La zona económica que desarrolla el Loreto creado mediante ley número 26.953 requiere pues de su reglamentación a fin de conducir hacia su operación actualmente, se está coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas a fin de determinar el tema de la viabilidad para su reglamentación. Cabe precisar que se cuenta pues con una propuesta de reglamento que ha elaborado el Minsetur por ese lado de la zona económica de Loreto. Por el lado de la zona económica de Puno cuenta pues con un amplio marco normativo dispuesto por el Poder Ejecutivo requeriendo que el Gobierno Regional de Puno termine con el saneamiento de los precios asignados para su funcionamiento y también se establezca pues su delimitación mediante decreto supremo. Teniendo en cuenta también la zona económica de Tumbes requiere pues la actuación de su proyecto de inversión que data del año 2013 y el saneamiento de los precios asignados para su operación. Posteriormente estos precios deben ser trasladados a la Junta de Administración para la entrega de los inversionistas. Y en cuanto a lo que es la zona franca se está tramitando el norma que complemente su ley de creación la ley número 31.343 en aspectos tributarios también en aspectos de cumplimiento de reconocimiento o recomendaciones de la OCDE posterior a ello vamos a retomar su reglamentación a fin de darle las condiciones operativas y de gestión para su funcionamiento. En cualquiera de los casos tanto las zonas económicas especiales operativas como no operativas requieren pues de un involucramiento de sus dominos regionales quienes son los llamados a impulsar y dotarlos de las condiciones necesarias en materias de inversión para su puesta en marcha y también el tema de la mejora en la prestación de los servicios. ¿Ok? En cuanto a lo que es el tema de las historias de las zonas francas en el Perú vamos viendo en pantalla ¿no? Tenemos el tema de Zotac Tacna ¿no? Aquí en la parte en la parte de abajo Zotac Tacna Zonas Francas Industriales Hilo, Paite y Matarani ¿no? En cuanto a lo que es zona franca de Tacna hemos tenido los decretos supremos data desde el año del decreto supremo 011 2002 ¿no? En lo que es el tema del reglamento tenemos también el decreto supremo 02 2006 el TUO que es el texto único ordenado del reglamento el decreto supremo 022 2015 el produce que nos da el tema del listado negativo y el decreto supremo 018 2017 que nos da el RIS ¿no? Que es el reglamento de infracción y sanciones Por otro lado el año 1996 tenemos lo que es la creación de los de las CETS ¿no? O los CETICOS en esos tiempos llámese Hilo, Paite y Matarani también creados decretos supremos 023 023 96 y TINSI que crea el reglamento de los CETICOS ¿no? El decreto 05 2019 es el reglamento actualizado lo cual cambia de nombre ¿no? Deja llamarse CETICOS para llamarse Zonas Económicas de Desarrollo y lo Paite y Matarani ¿no? También tenemos ahí el decreto supremo 015 2019 del produce el listado negativo ¿no? El listado negativo no es otra cosa más todos los productos que no se pueden elaborar dentro de las zonas económicas luego saltamos al año 1998 ¿no? Tenemos CETICOS LORITO creado con ley 26.953 todavía tenemos pendiente reglamentación reglamentar el decreto supremo ¿no? relacionado al tema MINSECTUR y el MEP para poder hacer el tema de funcionamiento de la zona LORITO pasamos al año 2006 tenemos la que es la CET1 creada con ley 28.864 decreto supremo 050 2007 que es el tema reglamento y el decreto supremo 07 2008 EF economía y finanzas también con su listado negativo luego también saltamos al año 2011 tenemos lo que es CETICOS tumbes ¿no? creado con ley 29.014 y la ley 29.902 tenemos también aquí los decretos supremos 05 2019 MINSECTUR que es el reglamento actualizado vayamos al año 2016 ¿no? lo que es el tema de de zonas especiales de desarrollo lo que antes se llamaba ACETICO aquí tenemos el decreto supremo 05 2019 ¿cuál es el reglamento actualizado? saltamos al año 2021 ¿no? tenemos la zona franca de Cajamarca tenemos la ley 31.343 y que queda pendiente todavía el reglamento ¿no? el reglamento de la zona franca de Cajamarca esto es un tema en conjunto que se trabajará el MINSECTUR el MEF y el Ministerio de la Producción ¿no? para poder en marcha estas zonas que aún están pendientes veamos lo que son las entidades vinculadas ¿no? a lo que es al sistema de zonas económicas especiales hay que tener en cuenta que el Congreso de la República es la entidad que ha creado ¿no? todas las zonas económicas existentes mediante ley las leyes ya las hemos indicado ¿no? la ley 28.864 por ejemplo el tema de Puno la 26.953 el tema de la CET Loretto Tumbes ¿no? la 29.014 teniendo en cuenta también que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es el ente rector de las zonas económicas en Perú quien formula quien ejecuta y quien promueve lo que son las políticas de las zonas económicas especiales asimismo supervisa ¿no? todo lo que son las operaciones promueve lo que es la actualización o normativa de las zonas económicas no existe todavía un reglamento de infracción y sanciones hay que ir viendo también lo que es el tema del comité o la junta de administración en las zonas económicas cada zona económica especial es administrada por un comité o una junta de administración que es adscrita al gobierno regional con autonomía administrativa económica y financiera el cual cuenta pues con representación pública privada ¿ok? también tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas ¿no? quien formula propone y ejecuta los lineamientos y las medidas y las políticas arancelares y tributarias que va a funcionar dentro de estas zonas económicas especiales también participa en la emisión y actualización de la normatividad de las zonas económicas luego también tenemos otra digamos otra institución como el Ministerio de la Producción quien emite opinión sobre las actividades productivas pues al interior que se va a desarrollar de las zonas económicas especiales y participa pues en la emisión y actualización también de la normatividad digamos existente o actualizadas también vamos a tener a los gobiernos regionales ¿no? donde planifican y promueven el desarrollo de las zonas económicas especiales también hacen un tema de supervisión a lo que es la cuestión administrativa ¿ok? bien veamos también lo que son los beneficios y los incentivos teniendo en cuenta que el desarrollo de las actividades permitidas están exoneradas de lo que es el impuesto a la renta impuesto general a las ventas impuesto selectivo al consumo impuesto de promoción municipal y de todo tributo creado por crearse de los tres niveles de gobierno ¿no? con excepción de los aportes en salud y las tasas ¿no? hay que tener en cuenta también las operaciones que se efectúa entre los usuarios de entre las zonas económicas están exonerados de lo que es el IGB y el IPM ¿no? los servicios de energía eléctrica demandados al interior de las zonas también están exonerados del IGB teniendo en cuenta que toda la mercancía que ingresa al territorio nacional hace las zonas económicas se considera pues una exportación por lo cual no está afecto pues al tema del IGB hay que ver también el ingreso de maquinarias equipos materias primas insumos provenientes del extranjero gozan de lo que es la suspensión de los pagos de derechos e impuestos ¿no? en el tema de la importación se permite también la permanencia indefinida de los bienes dentro de las zonas económicas ¿ok? entonces también vamos a ver como los puntos de llegada digamos al contar con la solicitud de traslado se aplica pues el beneficio del punto de llegada para la descarga directa de las mercancías a las zonas económicas sin requerir intervención de un agente de aduana por eso decíamos el tema de la simplificación administrativa ¿no? tenemos esta solicitud de traslado podemos trasladar la mercancía ¿no? directamente por el importador sin la intervención de algún agente de aduana ahora para trasladar las mercancías de las zonas económicas desde cualquier aduana del país solo es necesario gestionar la solicitud de traslado ¿ok? bien ahora la exportación de productos manufacturados desde las zonas económicas pueden acogerse a preferencias arancelarias según las normas de origen establecidas en los acuerdos internacionales suscritos en nuestro país en ingreso a las mercancías o la prestación de servicios desde el resto del territorio nacional a las zonas económicas se considera pues una exportación por lo que cuenta pues con los incentivos tributarios como es el tema de la restricción de derechos arancelarios lo que conocemos como el tema del droga y la devolución del IGB que es el saldo a favor del exportador bien las mercancías producidas en las zonas económicas se nacionalizan pues pagando la tasa arancelaria más baja negociada en los acuerdos en los acuerdos y los convenios internacionales ¿no? como es el 0% muy bien veamos también lo que son las actividades permitidas las actividades permitidas en las zonas económicas tenemos lo que es la logística tenemos lo que es la agroindustria tenemos lo que es el tema de la maquila tenemos lo que es ensamblaje reparación o reacondicionamiento tenemos el tema de telecomunicaciones tenemos el tema de la tecnología guía de la información tenemos también lo que es investigación y desarrollo científico y tecnológico servicio de investigación y salud humana tenemos también lo que es desarrollo e infraestructura estamos viendo también en este tema de las actividades en el tema de las agroindustrias ¿no? entendemos que por actividades industriales es un conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad lo que es transformar las materias primas en productos elaborados o semi elaborados así mismo comprende lo que es el tema del ensamblaje que consiste en acoplar partes piezas componentes subconjuntos o conjuntos ¿no? que al ser integrados dan como resultado un producto con características distintas a dichos componentes esto es las actividades permitidas también decimos ¿no? el tema de las actividades de maquila cual es un proceso por el cual ingresan mercancías a la SED con el objetivo de que solo se le incorpore valor agregado correspondiente a la mano de obra también hemos dicho las actividades de logística ¿no? entonces en el tema de las actividades logísticas tenemos almacenamiento transporte distribución comercialización de mercancías al interior de las zonas económicas al extranjero o al resto del territorio nacional de consolidación desconsolidación de mercancías manipuleo embalaje desembalaje etiquetado fraccionamiento piquing envasado liofilizado o preparación o conservación de mercancías para su transporte también hemos indicado las actividades de reparación o reacondicionamiento ¿no? como ustedes lo pueden ver allí soporte técnico reparación reconstrucción renovatura repotenciación mantenimiento y reciclaje de mercancías otra actividad permitía también las actividades de telecomunicaciones esto es un establecimiento de red de telecomunicaciones destinado a lo que es la emisión transmisión o recepción de señales escrituras imágenes signos sonidos datos o información de cualquier carácter ¿no? por hilo radio u otros sistemas ópticos o electromagnéticos otras actividades permitidas también están las actividades de tecnología de la información ¿no? que son los servicios de centro de contacto desarrollo de software diseño construcción digamos administración alojamiento información a través de redes y terminales informáticos data center también otras actividades permitidas están las actividades de investigación y desarrollo científico y tecnológico que son las actividades orientadas a realizar análisis e ensayos certificaciones descubrimientos aumentar el conocimiento capacitación desarrollar soluciones crear o mejorar procesos para cualquier campo de la industria productiva extractiva de bienes o servicios todas esas actividades que les acabo de mencionar son las actividades permitidas dentro de las zonas económicas de desarrollo ¿ok? todo eso se puede desarrollar muy bien dentro de ello también tenemos que ver el tema de las ventajas logísticas también ¿no? el tema de la ventaja logística y dentro de ella podemos ver ¿no? dentro de ella podemos ver que las zonas económicas especiales son herramientas empleadas internacionalmente como hub logístico del comercio transfronterizo por su ubicación por su ubicación estratégica dentro de nuestro país por su eficiencia operativa y los reducidos costos logísticos en comparación con los regímenes regulares que se dan fuera del resto del territorio nacional la normativa vigente avala pues el desarrollo de procesos logísticos simplificados como es el uso de la solicitud de traslado y el proceso de descarga directa en las zonas económicas de desarrollo llega una mercancía por ejemplo Paita llega una mercancía al puerto de Paita con las zonas de traslado directamente hacia la zona económica en este caso Paita igual sucede con Matarani igual sucede con Hilo igual sucede con Tacna también tenemos o utilizamos el puerto de Arica el puerto de Perú el muelle 7 en el puerto de Arica llega la mercancía hacia el puerto de Arica se traslada al muelle 7 y del muelle 7 vía terrestre hacia la zona franca de Tacna ok entonces las zonas económicas en el Perú se articulan pues con los principales puertos de acceso al país como hemos dicho sin considerar el puerto de Callao ¿por qué razón? porque no existe zona económica en la región Lima tenemos el puerto de Paita tenemos el puerto de Matarani tenemos el puerto de Hilo existe pues un convenio de cooperación interinstitucional entre el puerto de Arica y Sofratana que nos permite tener una ruta óptima para todas las empresas que funcionan o todas las empresas usuarias dentro de la Sofratana ok por vía terrestre estamos conectados con mercados internacionales como Brasil Bolivia Chile a través de los corredores interoceánicos llámese Irsa Nord Irsa Sur y por las carreteras Binacional y la Panamericana como ya le hemos indicado veamos un poquito lo que es el tema del desempeño el tema del desempeño de las zonas económicas en el año 2023 ahí tenemos los principales sectores de exportación hemos tenido un promedio más o menos de 24 millones o 42 millones de dólares en lo que es el tema agroindustrial en el tema de los químicos 24 millones ¿cuáles son los principales productos exportados desde las zonas económicas especiales? tenemos por ejemplo las geomembranas un promedio más o menos de 13 millones de dólares concentrados para bebidas un promedio más o menos de 32 millones de dólares y tenemos el tema de los mangos un promedio más o menos 4 millones de dólares ¿cuáles han sido los principales mercados de exportación? el principal mercado Ecuador Colombia Chile cada una de ellas Ecuador con 29 millones de dólares Colombia con 24 millones de dólares Chile pues con 4 millones de dólares las zonas especiales de desarrollo han exportado sus mercancías más o menos a 29 mercados en el mundo siendo digamos los envíos mineros el mayor volumen en cuanto a valores un promedio más o menos de 1.4 millones de dólares 1.004 millones de dólares las ventas al país o sea el resto del territorio nacional un promedio más o menos de 232 millones de dólares empleos que han sido generados dentro de las zonas económicas un promedio de más de 2.900 empleos directos ¿no? Números de usuarios en las zonas un promedio más o menos de 153 empresas usuarias que gozan de estos beneficios muy bien veamos el detalle de cada una de ellas vamos a ver por ejemplo el Zedpaita vamos a ver lo que es Matarani vamos a ver lo que es Hilo y vamos a ver lo que es Zofratag ¿ok? veamos el detalle de lo que es Zedpaita el año 2023 ha tenido un promedio más o menos de 63.9 millones de dólares en exportaciones ventas al país ¿no? fuera de estas zonas o sea el resto del territorio nacional 69.5 en cuanto a usuarios en cuanto a empresas que funcionan dentro de la zona económica de Paita tenemos un promedio más o menos de 39 usuarios ¿no? ¿cuáles han sido los principales sectores de exportación en el tema agropecuario? un promedio más o menos de 40 millones de dólares en el tema químico un promedio más o menos de 20 millones de dólares un tema de metal mecánica un promedio 843 mil dólares y en el tema textil 1.6 millones de dólares ¿cuáles han sido los principales destinos? ¿no? ¿cuáles son los principales destinos de mercado de exportación? tenemos a Ecuador con 28 millones de dólares Colombia con 23 millones de dólares y Corea del Sur con 2.4 millones de dólares hay que añadir también que la CEPPaita alberga pues industrias diversas ¿no? las cuales producen bienes como concentrados para bebidas los snacks a base de vegetales geomembranas repuestos y piezas de metal manufacturas de acero entre otras actividades veamos también lo que es la CEP Matarani ubicada en la región Arequipa a 3 kilómetros del puerto de Matarani concesionado al terminal internacional del sur TISUR uno de los principales centros logísticos de la zona sur de nuestro país ¿no? en cuanto a conectividad terrestre Matarani pues se encuentra solamente a 0.2 kilómetros de la carretera Panamericana Sur ¿no? la Interoceánica Sur y la Costanera ¿no? los cuales son puntos de acceso a mercados como Chile y Brasil esta zona cuenta con 20 usuarios quienes realizan principalmente actividades industriales y logísticas las principales actividades o los principales productos tenemos ¿no? el tema de algas marinas tenemos el tema de hierbas aromáticas tenemos el tema de sulfato de cobre en el tema minero y tenemos el tema metal mecánico como se puede apreciar allí ¿no? los pernos repuestos etc. los principales los principales mercados como destino lo ha tenido la Sermatarani China con un promedio de exportación de 2.6 millones de dólares Chile un promedio de 2.3 millones de dólares y Bolivia un promedio de 659 mil dólares ¿no? veamos otra zona económica como es Hilo por ejemplo ¿no? Hilo Hilo está ubicado localizado en la región Moquegua que forma parte del corredor transoceánico internacional que conecta Perú Bolivia y Brasil ¿no? se ubica solamente a 6.6 kilómetros del puerto de Hilo el cual recibe carga sobredimensionada a granel y carga de contenedores las empresas usuarias comercializan bienes como por ejemplo pernos de alta resistencia repuestos para maquinarias mineras e industriales el nitrato de amonio partículos para vestir ropa interior ¿no? vehículos automotores partes y piezas las ventas al país al resto del territorio nacional el año 2023 ha tenido un promedio más o menos de 66.1 millón de dólares y en cuanto a reexpediciones un promedio de 2.1 millón de dólares principales mercados de destino el resto del territorio nacional ¿ok? y veamos también otra zona en este caso la zona franca de Tacna ¿no? ubicado en la región Tacna en la zona fronteriza con Chile se encuentra frente a la carretera Panamericana Sur donde existe un convenio de cooperación interinstitucional entre el puerto de Arica y la zona franca que ha permitido definir una ruta logística efectiva y también el tema de óptima en costos para las empresas usuarias ¿no? actualmente cuenta con 81 usuarios de los cuales desarrollan actividades industriales de logística y servicio también de tecnología de la información las exportaciones al resto del territorio nacional un promedio más o menos de 3.1 millón de dólares las ventas al país 82.1 ¿no? y los principales sectores de exportación tenemos minería no metálica como el tema de los ladrillos por ejemplo 397 mil un promedio en el tema de químicos como es el tema de geomembranas promedio más o menos 2.2 millones de dólares en el tema textil un promedio de 374 mil dólares y un tema de agropecuario de 344 mil dólares principales destinos de exportación tenemos Chile Colombia Bolivia Chile con 1.2 millones de dólares Colombia con 853 mil dólares y Bolivia con 711 mil dólares en promedio ok veamos ¿no? cómo establecerse en una zona económica de desarrollo del Perú primero tenemos una calificación previa presentación de solicitud de la gerencia general de la zona económica con información sobre la empresa solicitada las actividades y la inversión para ello es necesario ser persona natural jurídica nacional o extranjera autorizada funcionar dentro de las zonas económicas especiales la ley permite la adopción de cualquier tipo digamos societario ¿no? de acuerdo a la legislación vigente puede ser una sociedad anónima sociedad no encerrada una empresa de responsabilidad de responsabilidad limitada o una SRL ¿no? sociedad de responsabilidad limitada pueden establecerse en las zonas económicas especiales empresas nuevas o sucursales de casas matrices del exterior del país también tenemos que decir que hay que cumplir con el reglamento interno ¿no? entonces esta calificación previa ¿no? luego pasa a un segundo punto que es el tema de la subasta pública después de la autorización para participar del acto público la buena pro es otra de la empresa que ofrece ¿no? el mayor monto para alquiler y el tema de la mayor inversión también ¿no? toda esta se debe llevar a cabo en un plazo máximo de dos años ¿no? de acuerdo a lo que indica la legislación una vez que tengamos el tema de la subasta pública y obtenida la buena pro tenemos lo que es la suscripción del contrato ¿no? porque es necesario presentar garantías sobre el alquiler de la sesión en uso y la inversión declarada los cuales son renovables ¿no? cada vez que va al tema del vencimiento estas pueden ser renovables el tema de los contratos ahora bien en cuanto a las autorizaciones de ser el caso el sesionario tramita una licencia de edificación y finalmente ¿no? gestiona la resolución de instalación y funcionamiento y suscribe lo que es el contrato ¿no? el contrato de usuario ¿ok? muy bien siguiendo estos pasos ¿no? siguiendo estos pasos es como debemos de establecer dentro de una zona económica especial de desarrollo ¿no? el tema de la calificación previa el tema de la subasta pública el tema de la suscripción del contrato y el tema de las autorizaciones muy bien ¿cuáles son estas obligaciones de los usuarios? hay que cumplir con las normas vigentes ¿no? cumplir digamos con el tema de la protección y seguridad el tema ambiente el tema medio ambiente áreas verdes la flora y fauna desarrollo de actividades como ya le hemos indicado ¿no? las actividades industriales las actividades de maquila dentro del espacio geográfico pactado ¿no? para ello tenemos que ceñirnos a lo que establece el tema del contrato ¿no? por cuánto tiempo el inicio de las actividades autorizadas de acuerdo a ley es un plazo no mayor de dos años hay que ver el tema de la implementación y infraestructura respetando el plan de desarrollo armónico e integral de lo que es las zonas económicas de desarrollo y con el tema del compromiso ¿no? el compromiso de inversión cumplir con el compromiso de inversión cuya fiscalización pues está a cargo de lo que es la administración de las zonas económicas de desarrollo ¿no? y en este último punto el tema de la supervisión operativa ¿no? someterse a la supervisión operativa por parte del Mincetur que hace el tema de las supervisiones de forma mensual a todas las zonas económicas ¿no? que ya conocemos tenemos Paita Matarani Hilo y la zona franca ¿no? mensualmente estamos haciendo este tema de control de supervisión hay que ir viendo también el tema de control aduanero ¿no? donde la SUNAT efectúa el control aduanero sobre las mercancías que ingresan y permanecen o salgan o desde la zona económica de desarrollo para tal efecto la zona económica de los usuarios debe pues ¿no? facilitar a la autoridad aduanera las labores de reconocimiento inspección o fiscalización debiendo prestar los elementos logísticos necesarios para que estos se lleven a cabo ¿no? también debe proporcionar exhibir o entregar la información o documentación requerida dentro del plazo y las condiciones establecidas por la administración aduanera permitir también el acceso a la información recogida por sus sistemas de control y seguimiento para las acciones de control aduanera de acuerdo con lo que establezca la administración en este caso ¿no? hay que tener en cuenta también las zonas económicas la administración en este caso proporciona pues un espacio físico ¿no? para la instalación de una oficina de la SUNAT al interior de su recinto ¿no? para lo que es la infraestructura física y tecnológica ¿no? que garanticen el ejercicio de sus funciones de facilitación y control aduanero ¿no? el representante de la administración de la SET puede estar presente también en estas acciones de control que efectúa la suma muchas veces hay un tema de coincidencia ¿no? en el momento que hace la supervisión operativa por parte del Ministerio del Tour muchas veces también el personal de aduanas está presente allí ¿no? muy bien muy bien aquí vamos ya terminando con el tema de la información del contacto ¿no? tenemos por un lado Matarani el señor Marco Castro que es el gerente general el personal de contacto tenemos ahí el correo electrónico gerencia.general ¿no? arroba setmatarani.com ¿no? y un tema de promoción tenemos a Yulicia Valdivia dirección.promoción arroba setmatarani ¿no? para quien desea invertir en esta zona económica de Matarani igual tenemos para sethilo tenemos la gerencia general el señor Jorge Pacora con correo electrónico jpacora arroba sethilo.com.p la gerencia de promoción el señor Eduardo Rivera el correo electrónico estamos ahí es ribera arroba sethilo.com.p ahora si queremos invertir en el tema de zona franca de Tacna tenemos ahí en parte de la gerencia general el señor Vidalía Agüero con correo electrónico beagüero arroba sofratagna.com.p la gerencia de promoción la gerencia de promoción el señor César Urteaga con correo electrónico urteaga arroba arroba sofratagna.com.p y la zona económica de Paita tenemos la gerencia general el señor Marco Garrido mgarrido arroba sethilo.com.p la gerencia de promoción margarita cortés mcortés arroba sethilo.com.p ahora si tenemos algún tipo de consultas relacionados a mayor detalle mayor funcionamiento lo que son las zonas económicas de nuestro país pueden dirigir sus consultas al correo sethilo.com.p para resolver cualquier tipo de dudas para resolver cualquier tipo de inquietudes que ustedes puedan tener relacionados a las zonas económicas especiales de desarrollo en nuestro país ok muy bien como conclusiones de nuestra intervención podríamos decir que las zonas económicas son importantes herramientas de política de comercio exterior para atraer lo que es las inversiones extranjeras directas impulsar lo que son las exportaciones generar empleo y promover lo que es la diversificación productiva en cuanto a los factores de éxito digamos los factores esenciales para el desarrollo de una zona económica especial destacan la ubicación estratégica cerca a los puertos cerca a las carreteras cerca a los aeropuertos ambientes de negocio especialización y capacidad de implementación en cuanto a las zonas económicas en el Perú son entidades públicas con autonomía administrativa operativa y gestión adscrita a los gobiernos regionales donde las zonas económicas brindan esos incentivos fiscales para el desarrollo de las actividades industriales y de servicio recapitulando el tema de los incentivos fiscales pues están exonerados de impuestos generales de las ventas impuestos a la renta impuestos al consumo y de cualquier tipo de impuestos creados o puede crearse gozan de estos beneficios en cuanto a los desempeños de las zonas económicas como ya lo he indicado existen ocho zonas económicas creadas por ley en el Perú de los cuales operan cuatro con 153 empresas instaladas y exportaciones por más o menos de 74 millones de dólares alcanzando 29 mercados internacionales gracias a los tratados de libre comercio que firma y que goza el país ¿no? muy bien tenemos también algunos materiales para ustedes en cuanto a los recursos disponibles tenemos guía del inversionista pueden entrar ustedes entrar o ingresar a la página web del Ministerio de Comercio y Turismo buscan las guías de inversionistas de las zonas económicas especiales también tenemos boletines informativos ¿no? relacionados al tema zonas económicas especiales boletines semestrales que van saliendo ¿no? cuál es la actividad cuál es el rendimiento y cuáles son las exportaciones estadísticas desde las zonas económicas para el resto del territorio nacional o las exportaciones a cualquier parte del mundo también tenemos el portal Inves Perú relacionado a las zonas económicas especiales de desarrollo ¿ok? con eso damos por finalizado nuestra intervención en el seminario virtual en el miércoles del exportador relacionados a las zonas económicas especiales de desarrollo ¿ok? Gracias Fernando por tu intervención esta mañana si vamos a pasar a la rueda de preguntas y respuestas en este momento tenemos la primera pregunta por parte de David y nos menciona cuando se importa mercancías superiores a 200 2.000 dólares que van a ingresar a una zona económica especial ¿no es necesario contar con los servicios de un agente de aduanas? hay que tener hay que tener en cuenta las zonas económicas especiales funcionan ¿no? funcionan como zona primaria hay que tener en cuenta para poder ingresar a las zonas especiales de desarrollo ¿no? en este caso llámese Paita llámese Hilo llámese Matarani necesariamente hay que ser usuario de la zona hay que ir con un tema de subasta pública hay que solicitar ser parte de ahora si yo quiero ir como persona natural ingresar mi mercancía a las zonas económicas no lo podemos hacer ¿no? necesariamente tenemos que ubicar cualquier otro tipo distinto al tema de las zonas económicas de desarrollo como persona natural no la podemos hacer ahí correcto la siguiente pregunta por parte de Alexander nos menciona ¿cuál es la diferencia entre una zona económica especial una zona franca y una zona especial de desarrollo muy bien muy bien como ya hemos indicado las zonas especiales de desarrollo son herramientas para promover el comercio exterior las inversiones el empleo ¿no? y el encanamiento productivo las zonas económicas de desarrollo tenemos tres y hay que dividirlas como tal Paita Matarani e Hilo y luego tenemos la zona franca ¿no? la zona franca de Tacna la diferencia entre zona franca y las zonas económicas de desarrollo básicamente digamos regula en un solo tema ¿no? que es el tema de la extraterritorialidad teniendo en cuenta también las zonas económicas de desarrollo ¿no? funcionan dentro de nuestro país como si fuese un territorio extranjero ¿no? que podemos enviar la mercancía del resto del territorio nacional hacia la zona económica de desarrollo como una exportación o desde allí hacia el resto del territorio nacional como una importación en el tema de la extraterritorialidad en el tema de Tacna funciona ellos como si fuese la misma aduana la misma teniendo sus propios controles teniendo sus propios digamos controles de análisis de riesgo también sacando las mercancías al resto del territorio nacional o a las zonas comerciales ¿no? la zona comercial que está dentro del mismo Tacna gozando de los beneficios tributarios los ya explicados aquí en el seminario bien gracias Fernando la siguiente pregunta es por parte de Juan Diego y nos menciona la ley de los altoandinos no era una zona económica especial la ley de los altoandinos no era una zona económica especial no la ley para crear una zona económica especial de desarrollo lo crea el congreso de la república son ellos los que se crea la ley y luego pasa al ejecutivo en este caso al ministerio para su reglamentación hay que tener en cuenta que las zonas económicas de desarrollo están adscritas al gobierno regional el gobierno regional es el que delimita el área donde va a funcionar esta zona económica especial de desarrollo bien ya casi vamos cerrando esta rueda de preguntas tenemos unas consultas que nos han llegado de forma interna la siguiente consulta es por parte de ángela y nos menciona cuáles son los principales desafíos que enfrentan las zonas económicas especiales en términos de desarrollo y sostenibilidad el principal digamos lo principal que podemos ver es ejemplo la inversión extranjera directa atraer las inversiones extranjeras directas hay algunas cosas que digamos como propia ley estamos trabajando un marco normativo relacionado al tema de zona económica especial como un tubo donde podamos tener digamos la directa el listado negativo entonces si yo quiero ingresar a la zona económica yo lo primero que tengo que ver qué es lo que está permitido dentro de la zona económica si no está permitido no puedo ingresar a la zona ¿por qué razón? porque la ley mismo me lo indica entonces el desempeño de las zonas económicas hoy por hoy al año 2023 se registran 156 empresas de los cuales hemos tenido las exportaciones por 74 millones y más de 2800 empleos directos estas cifras queremos duplicarlas estos empleos directos de 2800 queremos pasar a 5000 nuestro principal reto es ese donde queremos traer nuevas inversiones donde queremos traer nuevas empresas que puedan invertir en la zona y el tema de crecimiento pues se dé en forma simultánea sin embargo existen aún diversas brechas estructurales que se necesitan pues para defender a fin de consolidar lo que es su competitividad en comparación con otras zonas económicas de la región por ejemplo te digo en economías como Uruguay República Dominicana o Costa Rica las zonas económicas pues se representan más del 30% de las exportaciones totales y es hacia donde debemos de dirigir todos nuestros esfuerzos como ministerio queremos duplicar eso eso es nuestro principal reto correcto la siguiente pregunta es por parte de Jocelyn y nos menciona ¿cuáles son los indicadores claves utilizados para medir el éxito económico y social de una zona económica especial? muy bien para la medición son simplemente las importaciones y las exportaciones ¿qué es lo que sale de la zona económica hacia el resto del territorio nacional o cuáles son digamos los indicadores de exportación hacia el resto del territorio nacional básicamente esas dos cosas lo que sale al resto del territorio nacional y lo que sale al resto del mundo cuánto importamos cuánto exportamos de acuerdo gracias Fernando ahí tenemos una consulta bueno es este una solicitud de información por parte de Félix está en el chat no sé si también puedas revisarlo ahí menciona acerca de la zona franca de Chimbán que hasta el momento no tienen una respuesta por parte de la municipalidad provincial y entonces qué tipo de recomendaciones les puede si es factible que tú puedas darle algún tipo de alcance muy bien el tema de la zona franca de Chimbán está en evaluación no se no se tiene nada concreto ahorita los avances relacionados a la creación de esta zona está simplemente en digamos en marcha no puedo adelantar una opinión si realmente para diciembre lo tenemos eso es un tema netamente de autoridades ahora si queremos profundizar relacionados al tema zonas económicas de desarrollo para cualquier consulta nos pueden dirigir un correo electrónico al correo electrónico zeconsultas arroba minsetour.gov.pe donde podamos absorber todo tipo de dudas absorber cualquier tipo de consulta que ustedes puedan tener al mayor detalle las preguntas de Luis Alberto Gómez de Franklin Escudero Jorge Luis Alcalde el correo electrónico está allí para hacer las respuestas a sus consultas correcto ahí si de repente nos puedas compartir el correo están solicitándolo vamos a la última diapositiva por si hay alguna consulta bueno ya hemos finalizado esta rueda espero Humberto Félix que haya sido oportuna la respuesta de igual manera si hubiera alguna duda adicional ahí están compartiendo el correo electrónico para mayor información te agradecemos nuevamente Fernando por la disposición de esta mañana no sé si tengas algunas palabras ya finales para dar por finalizada la sesión no más bien agradecerte agradecer a PROMPERÚ por la oportunidad que nos brinda de poder informar a la población al país relacionados a las zonas económicas especiales de desarrollo que si bien es cierto son zonas son herramientas como para promover el comercio las inversiones y el tema del empleo directo no nos queda más que agradecer a cada uno de ustedes por sus preguntas cualquier cosa estamos en el correo electrónico ahí zeconsultas arroba mincetur.go.p y poder absolver y poder ir digamos mayor detalle lo que cada usuario cada persona necesite saber lo que es una zona económica especial de desarrollo es